KAY MONTIMOAR Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y necesito por lo menos 6 o 5 metros cuadrados y ahora mismo no tengo. Aquí en la furgoneta, aquí atrás, no tengo. Está en mi casa. Y el problema es que está, mira, el problema es que el sol está ya anocheciendo porque ya llega el invierno y ya cada vez los días se acortan. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? No hace falta ir al colegio. Y entonces resulta que... resulta que... que no va a hacer... Cae y lo... eh, que... Cae y montaimboar. Lo puedo hacer porque no tengo potencia. Hace poco aire. ¿Ves? Aquí está. Bueno, entonces no puedo hacer. No puedo hacer porque me falta una cometa más grande. Entonces os enseño un poquito de acrobacia de cometa. Así que nada. Me imagino, bueno, otra cosa que seguramente que este fin de semana mire de una pequeña aventurilla. Hacer un poco de long, un poco de cae y montaimboar. Un poco de cocina de furgoneta y todo el rollo. Que sé que os gusta. O no, no sé. Pero bueno, yo voy a seguir grabando. Pues nada, os enseño un poquito que, como veis, el sol está cayendo. Así que vamos a ir. Pues nada, os enseño un poquito que, como veis, el sol está cayendo. Pues nada, os enseño un poquito que, como veis, el sol está cayendo. Pues nada, os enseño un poquito que, como veis, el sol está cayendo. Pues nada, os enseño un poquito que, como veis, el sol está cayendo. El problema de... El problema es que quiero hacer un helicóptero y tal y no hay aire. Y me he tenido una cometa pequeña, como he dicho antes y fatal. Pero bueno, ahora os enseñaré. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!